Y hablando de la zafra, pues ya se termina, dejan de circular los camiones cañeros y las autoridades aquí en Jogutla dicen que pidió calma a la población porque ya van a dejar de circular los camiones cañeros. Y uno dice, pues claro, pues ya no va a haber zafra. Pero no, dicen las autoridades que en la avenida 18 de marzo, particularmente, tras las diferentes quejas de parte de los vecinos, precisamente por los daños que ocasionan estos camiones, que a su paso revientan el cableado de energía eléctrica. Bueno, pues la policía vial de Jogutla dio a conocer que ya se está terminando la obra del canal de riego, esta que se tardó pues bastante tiempo entre Jogutla y Tlaquiltenango, para que se pueda reabrir el camino de Saca, que esa es la ruta, dijeron, es la ruta habitual de estos camiones y que porque está cerrado están utilizando la avenida 18 de marzo. Así es que esperaríamos que para la próxima zafra, que se comenzará por allá por noviembre, así es que da tiempo de que terminen este canal para que por ahí puedan salir los camiones cañeros, por ahí, por la frontera entre Jogutla y Tlaquiltenango, y se terminen estos problemas en Jogutla, por lo menos en esta parte, en la avenida 18 de marzo, es lo que informaron las autoridades. Jogutla y Tlaquiltenango